Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Vestero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías prepararon un homenaje para docentes que se retiraron de sus obligaciones laborales. Los agasajados pertenecían a los departamentos de mecánica y de ingeniería eléctrica de la misma unidad académica. Son tres docentes que han estado en la carrera de electromecánica prácticamente desde los orígenes de la carrera. Y bueno, nos parecía importante que teniendo tanta trayectoria, siendo que actualmente hay docentes de nuestra carrera que han sido alumnos de ello incluso, entonces nos parece importante que ha llegado el momento de hacerles un reconocimiento. Es por supuesto emocionante, sobre todo ver que alumnos toman la responsabilidad de hacer un homenaje de reconocimiento. Eso tiene mucho valor, pero yo trato de transmitirle seriedad profesional, honestidad profesional, exactitud profesional. Catedrático de la Universidad de Puerto Rico visitó la Escuela para la Innovación Educativa con el propósito de firmar un convenio para vincular actividades que permitirá a estudiantes y egresados realizar intercambios académicos en diversos niveles y áreas de estudio. Este convenio, como ustedes saben, se conoce como un convenio marco, en el cual se estipulan distintas áreas de posibles colaboración entre ambas instituciones académicas. Así que aquí yo hoy vine por segunda vez a esta institución para informarle en más detalle los distintos programas académicos. La Universidad de Puerto Rico es una universidad catalogada como una universidad doctoral de investigación intensiva. Esa es la categoría que tienen los escalafones a nivel internacional de las universidades. Así que, y tienen varios años ya estos programas doctorales en vigencia. La facultad también tiene programas en inglés, programas en español, programas de formación de docentes en historia, en ciencias sociales, en matemáticas, en inglés como segundo idioma y claro, las áreas científicas en todas las disciplinas académicas, porque el programa de educación graduado doctoral permite a los estudiantes egresar con un título como docente en las distintas especialidades y subespecialidades. Música Música